¿No saben quién soy? ¡Soy un fógeno! ¡Padre me llega! ¡Hora pinche mijo! ¡Pásame la sal! ¡Simon jefa! ¡Hijo de su pinche madre! ¡Ando bien cansadísimo! ¿Y eso por qué jefe? Pues si estaba acostado allá en la sala. ¿Estás pendejo plebe? Fui al expendio por mi caguama, no manches estaré legos. ¿Y por qué no te llevaste el carro? ¿Por qué los carros ya pasaron de moda? Aparte mi bestia no trae gasolina. ¿Ah con razón? Sí, lo de hoy son las motos, esas si están perras, pues si yo sé manejar esas madres. El Beto andaba vendiendo una bici jefe, ahí por si le interesa. No digas mamadas plebe, pues si yo desde los 8 años manejo motos, yo soy el más mejor. Ah no manchen perros, se me hace que Diosito me mandó una señal, y me puso el buen fin para comprar una moto. ¿Estás güey y no te vas a comprar nada? Mara, ¿y eso por qué, si para eso trabajo, para darme estos gustos? No diga mamadas jefe, si usted no trabaja. Bueno sí, pero el caso es que es un ofertón, estaría pendejo si no lo aprovecho. Eso es pura mentira chuek, suben los precios antes del buen fin y después los bajan. ¿Tú qué vas a saber Fiona, se me hace que tú eres una agente de la DEA, encubierta? Cállate, ¿de dónde sacas eso nada que ver? Bueno el punto es que si la voy a comprar, simplemente porque es un ofertón. Nah, vales verga. Corre pues jefe, compres esa moto para que me la preste, para ir por unas plebitas bien chidas. ¿Estás loca mijo, pues si esa moto es lo más valiosísimo que voy a tener? Yo pensaba que yo era lo más importante en tu vida. Mejor ni te contesto me caí de madre. Hola pues jefe, yo lo acompaño, en chinga pa' terminar en chinga. Arre pues plebe, cierro cierro.